En el Diego Figueroa, ven a la miña En el Diego Figueroa, ven a la miña En el Diego Figueroa En el Diego Figueroa, ven a la miña 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 Bueno, yo pienso que tenemos en el medio de tierra, hay 27, 28 jugadores que están ahí, hay posiciones dobladas y tripladas, hay jugadores que están ahí y que están esperando a ellos de sacar la chance, les darles la chance de demostrar lo que saben hacer, a ellos de sacar la chance. La SEC no se divide solo a dos jugadores, hay gente, hay gente, hay buenos jugadores. El hecho de que los otros salganemos y que esa lo empiece de laerin, que hoy hoy tengo la oportunidad de encontrar y eso yo, hoy tengo la oportunidad de tener la Ginsburg y a healthy.